Cero malocoros, yo andaba siempre con ustedes que tenían una meta de hacer algo productivo, ¿me entiendes? Ustedes no caían presos, no peleaban, no andaban en problemas. Ay, mi madre. ¿Tú oíste? Pero, 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 oye, oye, pero el brugal, un brugal y qué? 10 pesos canela. Pero un brugal, 10 pesos canela y qué más? Y tres mentajos para que me dé la nota. Un brugal, 10 pesos canela, pero qué hace eso? Oh, me pones happy, chévere, nai. Dios mío. Miguel Tom, el rey de las historias. Hola, ¿qué tal? Te habla Miguel Tom, el rey de las historias. Y en este contenido le tengo una historia sumamente especial para ustedes y en especial también para mí. Porque tengo un chamaquito que lo he visto crecer, desarrollarse y ser grande. Pero, la persona nada más sabe en esa parte de ser grande. Ahora vamos a ver en Miguel Tom, el rey de las historias, la parte del crecimiento, donde no había Pablo Pan con salame, donde no, donde teníamos que ir a la panadería a buscar masita, donde no había nada. Con ustedes, mi hermano, a.k.a. Brasil. Que lo que es mío. Hermanito mío, primeramente te voy a dar las gracias por la oportunidad. Sé que el tiempo tuyo es muy limitado. Está en el país, de una vez te veo hoy haciendo entrevistas importantes, juntándote con la gente real. Por algo a ti te han bautizado el rey de Miami. Dámela, lo que es lo que es. Amativo, gracias a ti por la oportunidad, por traerme a mi barrio, por traerme de donde yo vengo. Y para que muchas personas que no conocen mi historia, de donde yo nací, crecí. O sea, de donde viene todo esto que se está formando ahora, gracias a Dios. Y no entienden, no tienen ni la idea, toda la que uno ha cogido. Wow, esta historia va a ser sumamente buena. ¿Qué es lo que? Tú sabes que estamos aquí en el barrio, esto no es colmado. Espérate, espérate. Él está tocando bocina. Es muy importante que las personas sepan lo jodón que tú eras, lo carpetoso que tú eras. Que hoy, gracias a Dios, tendremos un camino representándonos de por sí y haciendo la cosa correcta. Pero vamos a hablar un poco de tu niñez. ¿Dónde es Brasil? Yo nací y me crecí ahí mismo, del kilómetro 10, Villameya. Acerca el Radiante, ahí tú sabes dónde está el Radiante. ¿Cómo lo vas a ver? La callecita cuando tú entras, la casita está blanca que estaba ahí. Ahí humildemente creció y nació el 21. Mi mamá me dio una buena educación, una buena crianza. Se sacrificó toda su vida trabajando dos y tres trabajos. A veces hasta cuatro trabajos. Mi mamá salía un lunes y llegaba un mueble a la casa para poder sustentar lo que eran sus hijos y darle una buena educación y poder pagar por una escuela pública. Que tú sabes que eran públicas y que era del gobierno, pero uno tenía que comprar todo al final. Brasil, la verdad, la verdad que yo que te conozco desde niño porque te llevo un par de años bacano, porque te veía siempre un menorcito y ver lo que se ha convertido en Brasil, eso es no tanto genéticamente, sino una disciplina. Porque cuando yo comencé a verte en las redes, siempre veía que tú demostraba un cuerpo, tú sabes lo que representa a algún negro, un tipo bacano que está fish. ¿Cómo se dio esa parte de que de un niño de la nada ahora yo veo un tipo que está completamente bacanísimo? Acuérdate que desde que yo vivía aquí siempre fluyó un talento que era un flow, andábamos siempre metidos con colo, cuando se pegó la pandemia del shake, te acuerdas que siempre nos topábamos en la calle bailando el shake, nos dábamos duro en esa área, que si venía algún talento o un challenge que era de volar chichigua o de jugar trompo, jugar beta, siempre era, tratábamos de hacerlo bien. Bueno, siempre crecimos con eso, de que queríamos vivir como de una vida de altitaje y esa vuelta, pero el proceso aquí en República Dominicana para ese tiempo era un poco más difícil. Ahora se ha expandido un poco más porque las redes sociales nos han facilitado las cosas de hacerlo, pero tú supiste que nosotros la cogíamos lucha, yo cogía la hotel y prestaba a los palas, los primos. Si eran grandes o chiquitos como quieras me los ponía, los polochizones por allá abajo, pero gracias a Dios aquí estamos, el proceso fue bonito y orgulloso de donde vengo y de la crianza que se me dio, por eso siempre mantuvimos firme y aquí estamos. Oye, 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 yo quiero saber cómo una persona que era tan freca, por decirlo así, tan atrevido, tan inquieto, tan curioso, porque eso es lo que en la vida la niñez para aprender, pudo tener esta disciplina, ¿por qué te lo digo esto? Porque yo soy testigo de que en los coros, este chamaquito siempre daba carpetas, era el más chiquito, sin temor a equivocarme del coro, ¿qué recuerdos tú tienes de esa infancia? ¿Cuál era tu coro? ¿Y dónde mayormente tú compartías? Gracias a Dios, gracias a Dios, el coro que yo elegí hacer no era muy, muy callejero, o sea, yo jangueaba con los que jugaban baquebol, trataba de janguear con mi primo Freddy, ¿te acuerdas? Que era bailarín, yo iba a la escuela de baile y veía eso, o sea, me mantenía en un círculo de los que eran mayores que yo que me enseñaran, pero que me dieran una disciplina. No andaba con los desacatados, ni que robando, ni que dando pedra, ni que haciendo cero malos coros, yo andaba siempre con ustedes que tenían una meta de hacer algo productivo, ¿me entiendes? Ustedes no caían presos, no peleaban, no andaban en problemas. Ustedes no caían los muchachos, le damos un brugal y también 10 pesos de canela. ¿Tú oíste? ¿Tú oíste? Pero, 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 oye, 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 pero el brugal, un brugal y qué? 10 pesos de canela. Pero un brugal, 10 pesos de canela y qué más? Y un brugal, 10 pesos de canela, ¿y qué más? Un brugal, 10 pesos de canela, ¿pero qué hace eso? Oh, me pone happy, chevere, nice. Dios mío. Pero vea, a ti se te olvido. Es un ron. Lo que pasa que para el tiempo tú eres un brugal blanco. Acuérdate de que yo era un chamaquito y yo no lo tomaba. Deja que él te ligando, mire, le vamos a enseñar, señores, eso es algo típicamente en el barrio. Hay que entender que Brasil tiene ya unos cuantos años que ha emigrado. Eso es un brugal, una bebida muy famosa. Mira, para los muertos, para los muertos. ¿Pero cómo así? ¿Qué hace eso? Venga, a ver, brocha para acá. Enfócame eso en la cámara, para que ellos vean. La pesa grasa. Canela y mentajor. Pero yo creo que le falta una menta y el limón si tiene. El limón es para amargar. Tú estás amargado. Canela y mentajor. Déjame ver. Espero que te pongan unos ready, ¿qué es lo que? Eso te pone nítido. Pero aquí hay pilas de personajes, pilas de bailes. Eso te pone ready. ¿Le cambiaste la grasa? Sabe bien, sabe bien. Tengo que entender que Brasil está acostumbrado a la champaña, a los tequilas, a los bailes. Por eso me ven en Miami, en los yates, ya tú sabes, bebiéndome mi brugal con canela y mentajor. Bárbaro. Bárbaro, Brasil. Ya te está dando un baño de pueblo. ¿De qué Brasil lo quieren? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Venga, venga, que estoy en vivo. Yo quiero que me lo hagan en vivo. Brasil, demasiado. Una persona humilde y es querida, señor. Aquí, atrás de cámara, la gente está vuelta loca. Oye, la gente pitando, los motoristas se paran. Pero yo quiero que esto sea orgánico. Yo no voy a ir tan adentro. Entra, entra. No, dale, dale. Dale su abrazo. Dale su abrazo, así mismo. Señor, esto es lo que me gusta. Aquí hay que se ve la humildad donde el pueblo se manifiesta. Y eso, que esto no fue algo planeado. Esto fue algo demasiado rápido. Que si lo planeamos, ¿verdad? La gente sabe, los seguidores míos saben que es un cariño bacano. Y cuando me ven en la calle siempre se les da un amor, un abrazo. Y una vibra positiva. Y trato de responderle casi a la mayoría en los DMs, en los comentarios. Se me va de la mano y no puedo, ¿me entiendes? Complacerlo a todos, pero hago lo que puedo. Y eso es lo más importante. Brasil, yo quiero una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Tu estudio, ¿hasta dónde llegaron? Bachiller, fui a la universidad. ¿Dónde estudiaste? Mira, yo estudié. El sueño mío era ir a la monja. ¿Te acuerdas? Era el logro de cualquier estudiante a esa edad, a esa temprana edad que yo tenía. Era lograr y llegar a la monja. A mí no me aceptaron por, tú sabes, mi estabilidad económica. Porque mis calificaciones eran buenas. Pero no me aceptaron, no sé. Y estudié donde Juan. Donde Juan. Que esa era una escuela pública. Que yo vivía más adentro que afuera. Pero me dien una buenísima educación. De ahí salí ya cuando me salieron los papeles que mis padres me pidieron. Entonces llegué a Estados Unidos como los 15, 16 por ahí. Y llegué con buena educación. Si me sirvió de... Esa es la que yo te quería preguntar. De momento a otro estamos acostumbrados a ver nuestros hermanitos que te decían en ese tiempo. Cupi me decían. A mí me ponían todos los sobrenombres. Decían Cupi, Cacón, un sin número de nombres. Sí, pero Cupi era ya muy mencionado. Y Cupi estaba sonado. Era un hombre que era reconocido. De momento a otro. Mira cómo fue la vaina. De momento a otro. Se nos pierde Brasil. Sabían que había un proceso. Porque tú siempre vestías. La verdad hay que decirla. Claro. Siempre fuiste un tipo que tuvo a la valguardia en el tiempo. Te acuerdas que en esos tiempos se usaban una chacabana que era la dominguera. Claro. Un tenisito para los domingos. Y ese flow era todos los domingos repetido. O sea, yo llevo eso ahí. Y el flow, esta imagen que ustedes ven. Eso fue improvisado. Esa imagen yo la adopté de mi abuelo que Dios la tenga en su gloria. Que se llama Pocholo. Que tú te acuerdas. Lo hizo. Que era bailarín de son. Usaba muchos gorros de estos. Yo me robaba su gorro. A veces los domingos me lo ponía. Y me ponían de sobrenombre Pocholito. Entonces yo adopté lo que era el flow de mi abuelo. Y lo traje a vida y todavía lo tengo. Tú sabes que cuando yo te vi con ese flow. Yo me identifique mucho con un villamellero neto. Está bueno. Vamos a probar acá. A tu salud. Brugal con canela, menta y si quieres le eche un chile de limoncito. Eso sirve hasta para la gripe. Prueba eso. Prueba eso. Hasta para la gripe. Prueba eso. Yo me sentí muy identificado. Cuando te vi con ese flow. Dije wow. Me gustó porque él representa un villamellero bien. Nato. Bien nato con su sombrero. Porque sabemos que villamella es la tierra. De decirlo así en República Dominicana del Sol. Aquí están los soneros. Como yo te seguía diciendo. De la nada viene Brasil y se nos desaparece. Yo mismo me pregunto. ¿Y dónde está ese muchacho? Y de momento otro cae en Nueva York. Yo que no sabes. Ya tú no explicaste que tu padre metía en mano en esa vuelta. Yo era gallero. Yo criaba gallo. Yo me nací. Yo me crié criando gallo. O sea mi papá Polín. Que todo el mundo lo conoce aquí. Tú haces cargar de tabaco. El gallero. Manito. Yo me metí en tabaco aquí. Ruseaba gallo. Pelaba gallo. Traqueaba los gallos. Lo único que él no me dejaba era ir a la gallera. Porque se hacían apostas y cosas así. Él no quería como que yo. Ay dios. Bueno. Vamos a echar los gallos a pelear. Pero. ¿Y qué tan difícil? O sea. ¿Cómo tuviste esa nueva vida? Porque sabemos que es un cambio. 360 grados. ¿Qué fue tu primer comienzo allá en Nueva York? No. Fue difícil. Yo empecé allá en la escuela. En la escuela me quedaban como a. 25 casi media hora. Tenía que caminar. Nevaba. Yo tenía que caminar de aquí para allá. De allá para acá. Todos los días en la mañana. Habían veces que. La comida que yo me comía a diario. Era en la escuela. Que nos daban un desayuno y una noche. Cuando yo llegué. Porque mi mamá estaba trabajando. Y mi mamá también. Llegaban de noche. Entonces el proceso fue. Difícil pero bonito. Porque aprendí muchísimo a valorar. Lo que no tenía aquí. Que. Logré tener allá. ¿Me entiendes? Y eso me fue educando. Me fue educando. Hasta que fui creciendo. Independizándome. Y pude. Sostenerme yo mismo. Chiqui. Chiqui. Ven acá. Ven para que te tire la foto. Eso es uno de los fans tuyos. Que es un hermano tuyo. Me dijo. Yo tengo que subir para acá arriba. Los hermanos. Los hermanos. Desde chiquito. Espérame por ahí. Vamos a hablar ahora. Vamos a preguntar. A la gente que te conoce. Desde chiquito. Para que nos digan. Algo. Desde la infancia. Ahora. No sé. A qué edad exactamente. Fue que llegaste a Estados Unidos. Y a qué parte de Estados Unidos. Fue que llegas. Mira, mira. Pero tú se lleno de gente. Los muederos. Yo. Yo llegué como a eso. De los 15, 16 años allá. Lo que pasa es que. Acuérdate. Incluso con mis padres. Ellos quieren que yo me eduque. Me pusieron en la escuela de una vez. Aprendí el idioma. Ya como al año. Al medio. Porque. Acuérdate que cuando tú eres pequeño. No tienes. No tienes. Como esa responsabilidad. De hacer cosas. Tienes más. Es más fácil el aprendizaje. Entonces. Aprendí el idioma. El inglés. Me fui desenvolviendo. Seguía aplicando lo que aquí hacía. Que era que me gustaba el flow. El arte de hacer algo. Seguía con lo del baile. La cosa. Me gustaba la música. Aquello. Y seguí en lo mío. Y a qué estado. De Nueva York. Fue que tú llegaste. Yo llegué. Primero llegamos a Manhattan. En la 155. Y Ashcon. Eso está por atrás del Yankee Stadium. Eso está por ahí. Eso era un bloque. Ya tú sabes. Malísimo. Pero. Como uno siempre era hábil. Yo me hacía pana. De los mismos morenos. Los mismos tigres de ahí. Y me adoptaron. Y me adoptaron. Brasil. Pero tanto tiempo. Que no te veía. ¿Qué es Brasil? ¿Qué es Brasil? Otro personaje. ¿Este? ¿Cómo se llama? Es bueno ese. Igual que usted. ¿Qué es lo que es? Pero y cómo tú andas así en la calle. Lo que pasa. Yo hablo con el cuello. Si no. ¿Cómo así? Diablo. Yo juraba que fue un trueno y un rayo. Tú sabes. No, no, no. Zafiro Oro. Zafiro Oro. Una figura pública de Villamella. No gusta. Pero tú tienes siete apartamentos en el cuello. No, no son cuatro. Nada más van creciendo. ¿Cuánto? Va creciendo pero. Ya van cuatro. Nada más son cuatro. Dime tú Brasilito. Yo quiero hacer mis bendiciones, amigo. Que le quiero. Vamos a grabar. Me estoy dando una entrevista para que la gente sepa de dónde nos viene. Estamos aquí. Se le quiere. Estos son los personajes de mi barrio. Wow, señores. Pero ellos entran así. Primero se vino. Los tigres están en Brugal. No, ellos no. Vamos a tener que hacer una chelcha. Quédate por ahí para terminar esta entrevista. Y cuídate. Oíte, hermanito. Con los atracadores. Son fríos. Que yo ando con Dios. No vuelvo ni para qué. Bueno. Pues está bien. Cuatro apartamentos. No le dejes esto a Dios que esto está difícil aquí. Brasil. Ya sabemos que llegaste a Nueva York. Ya vamos avanzando. Ahora yo quiero saber. Vamos a ir entrando en materia para no ser esto tan largo. Porque pudieran hablar hasta. Y todo el mundo metiéndose así. No. Es que tú eres querido. Y eso yo lo valoro. Y por eso lo voy a hacer sin editar. Todo lo que pase aquí. Esto orgánico. No sirve. Y esto estamos en el barrio. Estamos en un calmado. Toma. Yo tengo una aquí. Salud, salud. Yo quiero saber ahora cuánto entra Brasil. De dónde sale el nombre de Brasil. Porque eso nadie lo sabe. De dónde. Llegale a los códigos. Uh, cuando voy creciendo que ya estoy trabajando. Me estoy buscando lo mío. Estoy trabajando en un McDonald's. Trabajaba en un McDonald's. Salía de la escuela para el McDonald's. Me buscaba mis dos trepecitos. Tú sabes. Tenía las evitas. Me ligó una chamaquita de Brasil. O sea que nosotros dominicanos. Nos tripeamos. Nosotros nos tripeamos juntos. Para que de mi lado no entiendan qué tripear. Nos burlamos. Usamos de burla como que. Ah, ahora este es brasileño. Ah, porque tiene una novia brasileña. Es brasileño. Ah. Entonces empezaban a decirme Brasil. Ahí viene Brasil. Ahí viene Brasil. Ahí viene Brasil. Ahí viene Brasil. Entonces cuando yo. Primera vez que voy a hacer un Instagram. Digo. Diablo, no tengo un nombre artístico. Pero cuando eso yo lo que tenía en MySpace. Era de que el exótico. Pero eso no me daba nota. No. Y digo coño. Brasil. Y todo el mundo Brasil. Digo. Vamos a ponerle Brasil. Cuando voy a colocar el nombre de Brasil. No me sale. Porque ya el país lo tiene registrado. Sí. Le pongo 21 con mi fecha de nacimiento. Cuando Pan lo coge. Digo. Ese es el nombre. Y empezamos a darle. A los videitos. Al arte. A la vuelta. A aquello. Y coronamos. Veranda. Estamos gracias a Dios. Tú sabes que hay algo que. Que es lo que tú dices. A nosotros se nos pega todo. Se anda con un ladrón. Se anda con. Con un gay. Se anda con un pelotero. No te preocupes. Que este micrófono es grande liga. Eso no es. Si eres grande liga. Si eres pelotero. Lo único que no se te pega. Si tú andas con un millonario. Que tú no eres rico. Exacto. Si anda con un pobre. Eres lambón. Si anda con un ladrón. Eres ladrón. Esa es la costumbre del dominio. Ahora. Así siempre. Cuando tú. Te trasladas. Lo que es a Miami. Que ahí es que en verdad. Nosotros. Empezamos. A ver la red de algo. Que cambió el juego. Claro. Aprender. Bueno. Mira. Yo tuve la oportunidad. De un para que. Llegaba a Nueva York. Y él tenía un artista. Entonces yo vestí ese artista. Él me daba el dinero. Para yo salir de compra. Con el artista. Tú le daba el fees. Exacto. Yo lo llevaba a las tiendas. Alta gama. Y yo vestí el artista. Y le economizaba dinero. Y esas cosas. Y le daba el flow. Exacto. Y le daba el flow al artista. Y lo movía en Nueva York. Yo le manejaba al artista. Ahora el artista me maneja a mí. Pero vamos a esto. Humildemente. Es la verdad. Esto es cuestión de trabajo. Constancia y disciplina. Entonces. Qué pasa. El tipo me dice. Tú tienes un talento durísimo. Tú no haces música. Yo hago de esto. Estoy esperando que me den el break. Me dice. Dale para Miami. Yo te puedo ayudar. Te quedé en mi apartamento. Porque yo ahora mismo estoy soltero. Y. Tengo un apartamento. De tres cuartos. Pero cuando él me dice un apartamento. Yo creo que yo voy. ¿Me entiendes? Cuando llego. Llego a un pejados. Frente a la playa. Donde el carro. Lo subí a la sala del apartamento. Yo le dije. Pero para qué es que tú quieres que yo. Viva Bárbaro. Prendía los dos días. Prendía. Yo le cocinaba al tipo. Atendía el apartamento. Los carros siempre estaban listos. Tú sabes. Porque hay que ganarse la vuelta. Claro. No digas que tú llegaste y te voy a echar para atrás. Nunca. Exactamente. Entonces. Salía. Él lo manejaba. Yo le manejaba. Hacíamos la diligencia. La vuelta. Entonces. Yo agarraba en ese mismo espacio. Cuando él estaba trabajando. Lo que sea. Que yo me quedaba en la casa. Yo tenía acceso a usar cualquier carro. Había Roll Roy. Lamborghini. Ferrari. Que cuando un yate. Que el jet ski. Que aquello. Que lo otro. Entonces. Yo utilizaba eso. A mi favor. Y lo iba publicando en las redes. Wow. Hasta que. Seguía haciéndolo. Seguía haciéndolo. Los videos iban mirar. Seguía. Con el lifestyle que estaba haciendo. Fue creciendo. Fue creciendo. Hasta que monté mi compañía. Y compré lo mío. Wow. Wow Brasil. La verdad que tú lo vas contando. Y yo. Lo voy a ir reproduciendo. Porque. Yo te sigo. De toda la vida. Y he visto tu desarrollo. Pero cuando vemos un chamaquito que no. Claro. Como explicarte. Saltar de. De un nivel. A un nivel tan alto. Manejar Lamborghini. Manejar cualquier tipo de vehículo. Exótico. Como era el nombre tuyo. En las redes. Sí. Y rodearse de tantas mujeres bellas. Como. Una persona que viene de la nada. Ya no dijiste que es un amigo. Y esto. Pero puede tener. Ese manejo para mantenerse. Porque una cosa es que tú llegues. Y otra es mantenerse. Cualquiera llega. Cualquiera llega. Mira. Muchas cosas que me sirvieron de ejemplo. Fue cuando yo crucé. Que al mismo tiempo que yo crucé. Cruzaron. Varios panitas que estaban en el área. Cualquiera. Y cuando yo volví. Yo vi a esos panas. Que se acercaron a mí. Me pidieron una ayuda. O sea. No. No. No estoy vociferando la ayuda. Porque yo estoy aquí para ayudar a todo el mundo. Si no. Me dio como que. Me dije. Diablo. Brasil. Cuando tú vuelves y cruces. Cuídate. Para que tú no te veas así. Pidiendo una ayuda. O sea. Como que ellos cruzaron. Se desesperaron la macán. Y le dien para atrás. Entonces. Eso me sirvió de. De inspiración. Como que. Mierda. Donde yo estoy. Tengo que cuidarme. Para yo no verme así. Porque tú puedes coger. Inspiraciones. Sea del más chiquito. Del más alto. Donde tú la quieras coger. Y aprendes de ella. Entonces yo dije. Mierda. Yo no quiero poner huevo. Que me deporten. O cualquier vaina. Y yo estoy haciendo. Seguir con la disciplina. Haciendo las cosas correctas. Cuando tú haces las cosas bien. Se te da. Ahora. Yo quiero saber. Qué pasó contigo. Y la familia. Porque no es una decisión tan fácil. Tú agarrar. Una persona muy apegada. Que eso es para mí. Algo muy importante. De destacar. Que tú te fuiste para Miami. Hubo problemas familiares. Con esa decisión que tú tomaste. Sí. Mi mamá se molestó. Como por. Como por un mes conmigo. Porque dejé el trabajo. Teníamos. Muy buen trabajo. Que era. Empresario de la Coca-Cola. Ganaba súper buen sueldo. Y ella no estuvo de acuerdo. Con que yo dejara. Ya la profesión. Que había establecido. A yo irme a Miami. A aventurar. A lo que yo. Quería de que. Porque ella no entiende. No entiende. Cuando ella me ve en un video. Ella dice. O sea que la madre de uno. Eso no. No la llena. Como que. Qué es lo que tú estás haciendo. Cuando me decía. No mami. Mira. Esta es la vuelta. Se me está dando. Por aquí. Me va a ir mejor. Pero ella no entendía. Hasta ahora. Que está disfrutando. De los frutos. Gracias a Dios. Pero en ese tiempo. Ella le daba mucho miedo. Me decía. No mi hijo. No deje tu trabajo. Que lo trío mami. El trabajo. No me hace feliz. Lo que me hace feliz. Es esto. Déjame hacerlo. Déjame sacrificarme. Que yo lo voy a lograr. Todo lo que yo quiero que tú hagas. Manténme en tu oración. Que Dios nos cuide por ahí. Y así lo hicimos. De mi hermano. Brasil. Es entendible. Es entendible. Que la familia. La madre. Sobre todo. Tengan ese sentimiento. De cuidar a los hijos. Y más. Una madre como es la tuya. Que siempre. Ha estado ahí contigo. Ahora. Vámonos. Al ámbito ya. Más comercial. Donde Brasil. Ya se ha vuelto. Un mercado. Donde Brasil. Se ha vuelto. Una figura. Tan. Rentable. Que hasta los dueños de discoteca. Gente. Que yo. No lo he sabido de nadie. Si no. Yo lo imagino. Que hasta quieren compartir en Miami. Y quieren buscar de tu compañía. Para disfrutar. Como una persona merece disfrutar. Claro. Claro. Mira. Si tú supieras de la gente. Con la que yo comparto. La gente que me escribe. Para compartir conmigo. Lo que pasa que. Mientras más tú cuidas. Esto. Es un peligro. Ok. La boca y lo que sale de tu boca. Es un peligro. Si tú no lo cuidas. Puede ser que. Sea lo que perdure de ti. En tu carrera. Por esto. Muchos. Muchísimos artistas. Aquí han caído. Durísimo. Porque quieren estar hablando. Todo lo que. Lo que. Lo que sucede. Pero. Como te digo. Yo disfruto. Del. El respeto. De muchísimos artistas. Pelotero. Vaquebolita. El que menos tú piensas. Yo salido con esas personas. Compartido. No tengo que publicarlas. Yo lo disfruto. Se mantienen en los teléfonos. Y tranquilo. O sea. Se disfruta de eso. Porque se está trabajando. Entonces. Cuando ellos ven un trabajo. Ellos dicen. Hay que apoyarlo. Y un manejo. Me entiendes. Y el manejo. Es muy importante. Porque todo el mundo quiere llegarle. Y a veces uno hace su inteligencia. Pero. Tú estás a un nivel de tan bacano. Que te hemos visto rodeado. Yo además falta Michael Jackson. Es porque está muerto. No hay forma. Porque ya. Ya partió. Pero. A ti yo te puedo ver. Desde David Ortiz. Desde el Alfa. Desde el Mayor. Desde Bulinte. Por si que tenemos que tocar un tema. Artísticamente. Que está trabajando. Tiene un tema. Ahora mismo. Paruba. Que está rompiendo. Un apoyo. Dime. Quiero frenarme aquí. Imagínate. Por ejemplo. Es el DJ más grande. Hispano del mundo. Es mi mejor amigo. Lo sé. Ya. Normal. Es la disciplina. Como tú te manejas como persona. Cuando ellos te conocen como persona. Le interesa más. Tu personalidad. Que lo que tú eres como altita. El personaje que vendes en la red. Y etc. Sí. Porque ellos no están buscando fama. Eso. Eso le sobra. Dinero tienen ellos hace rato. Y fama y sonido. No le hace falta. Quiero mandarle un saludo muy especial. Para Ale. Ale. Sabe que siempre. Estoy activo contigo comentando. Te agradezco el trabajo que está haciendo. Es mi papá. Cuando voy a Estados Unidos. Que estoy allá. Siempre estoy contigo. La esposa mía. Disfruta pila de ti. Y que Dios te bendiga. Ahora. Qué tan difícil. Porque hemos estado hablando lo suave. Claro. Pero. Qué tan difícil es para una persona como tú. Mantener el día a día. Ya que estamos viviendo una vida tan rápida. Que hay que estar dando. Pila de contenido. Pila de cosas nuevas. Y a veces. Hasta se le escapa de la mano a uno. Con tantas cosas que hay que hacer. Este tigre del pinga. Esto es. Esto es año nuevo. Esto es año nuevo. Esto es año nuevo. Vea acá. Vea acá. Esto lo estamos haciendo en vivo. Dame un paneo rápido a la cámara. A la cámara. Dame un paneo. Dame un paneo. Dame una. Con todo y vaina. Con todo y vaina. Pásame la cerveza. Dale. 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 Dale flow. El rey de la historia. Tú lo sabes. Mira cómo le estamos dando un enfoque. Y eso es. Sí, sí, sí. Sin anunciar. Sin nada de todo. No, no. Eso nos sentamos aquí y ya. Brasil. Dime la parte difícil. A dónde está lo complicado. Para tú poder mantener. Yo te voy. Te voy a explicar. Por qué. Se ve fácil. Resulta fácil. Y no se ve tan difícil. Lo primero que tú tienes que hacer. Cuando tú estás haciendo cualquier tipo de. Puede ser. Implementar. Puede empezar un negocio. Una educación. Lo que sea. Tienes que tener. Paciencia. O sea. Si tú no tienes paciencia en lo que tú estás haciendo. Puede ser que no funcione. Te voy a decir por qué. Hay muchas de las veces que. Yo te puedo durar. Hasta una semana sin subirte un contenido. Y yo puedo estar tranquilo. Y todavía generando. Tengo paciencia. No me desespero. No me estresa. Porque uno utiliza mucho la mente. Eso estresa mucho. Exacto. Es a veces más difícil que un trabajo físico. Cuando tú usas tanto la mente. Mi compañero Blake te lo puede decir. Cada rato a uno le da sueño. En cualquier lado. Le duele la cabeza. Se estresa. No come. Etcétera. Lo mejor que tú puedes hacer para eso es. Yo medito mucho. Yo uso mucho la meditación. Me relajo. Y no dejo consumirme. Del contenido. Porque cuando el contenido te sume. Tú fallas mucho. Exacto. Hay mucha influencia que tú lo ves. Que suben videos todos los días. Todos los días. Todos los días. Y en vez de subirse así. Porque se nota el desespero. O sea. Tú. Ya tú cansas la gente con lo mismo. Cuando viene a ver. ¡Pum! Choca! Y la gente dice. Ya no tienes cansado con lo mismo. Y ahora qué. Entonces. Tú date un espacio. Y innovar. Y crecer. Y romperla. Tú piensas. Te echas para atrás. Te relajas. Te coges una playita. Te da par de cervecitas. Juegas un dominó. Pon el teléfono al lado. Y sueltas las redes. Cuando viene nuevecitos. ¡Pum! Viene el contenido duro. Y rompes. Una pregunta que te quiero hacer. Para orientarme. Ya que tú eres un máster. Un maestro. En esta área. ¿Es obligatorio? O es positivo. Ahora que ustedes. También estén haciendo featuring. Por decirlo de esa manera. Como lo están haciendo las artistas. Ya que te veo a ti. Sí. No tanto. Haciendo colaboraciones. Con los cantantes. De música. También te veo. Haciendo colaboraciones. Con personajes. Como tu influyente. Que también hacen. Esos mismos tipos de contenido. Claro. Es que. En la unión de las fuerzas. En la unión de las fuerzas. Solo tú no lo vas a hacer nunca. Solo no lo vas a lograr. Yo grabo. Con el influencer. Que tiene 500 seguidores. Con el que tiene un millón. Con el que tiene 200. Con el que tiene 300. Yo grabo. Con todo el mundo. Mierda. Mira donde llevan un gallo. Mira. Ay. Ay. El Diego Contajo. Ese perdió. Ese perdió Brasil. Dímelo tú. Que tú sabes de eso. Perdió. Perdió el gallo. Cuando viene a Ventabló. La pelea. Mira. Yo quiero. Yo quiero aprovechar. Si tú me lo permites. Quiero. Quiero llamar a un socio tuyo. Que entre. Míralo allá. Ese hombre está disfrutando del barrio. De República Dominicana. Yo te quiero decir. De forma. Espérate. Echa para acá. Ven. Póntemelo aquí en el medio. Métemelo ahí en esa cubeta. Bótale el agua en esa cubeta. Y siéntalo ahí. No, no. Siéntate más aquí. Ven. Señores. ¿Y esa fría? Ven. Manga ahí. Ay, ay, ay. Bienvenido antes que todo a la República Dominicana. Gracias por la invitación. Quiero decir. Oye esto Brasil. Para que usted vea. Si a veces nosotros no sabemos dónde estamos. Ni dónde vamos a estar. Yo soy fanático de este hombre. Sí. De hace val de años. Lo sigo. Me disfruto. Siempre veo ese contenido. Y yo. Es más. Yo me traigo a buscar el DM mío. Y yo te voy a demostrar que yo te he tirado a ti más de tres años atrás. Brasil. Vamos a demostrarlo. Brasil. Esas son cosas que. Que dan ganas de seguir dando. Seguir trabajando. Seguir trabajando. Claro. De poner la gente alegre y positiva mi hermano. Tú me entiendes. Claro. Yo le estoy preguntando a mi hermano Brasil. Qué tan importante las colaboraciones. Y yo que he podido también ver como seguidor tuyo. Que tú vienes solo primero. Tú vienes rompiendo. Haciendo un tono de contenido. Aunque yo digo solo. Porque no conozco a las otras personas. Si son influyentes. Porque siempre te veo rodeado. O sea. Tú lo. Cuando él está haciendo un video. La estrella del video. Él se ve solo. Sí. Es demasiado. No. Y que tú sabes que él es panameño. Es demasiado. Y uno. Al yo conocerte a Mati. Porque en este caso yo identifico entre ustedes dos. Claro. Ah no. Es una colaboración. Claro. Claro. Pero. Qué tan difícil ahora. Es para ti. Este mundo del contenido. Ya que hay tanto contenido día por día. Tanto influyente nuevo. Sí. Y tan rápido como va esto. No hermano. Mira. Acuérdate que todo se va actualizando. Así como los teléfonos. Viene saliendo el iPhone 11. El iPhone 12. El iPhone 13. Entonces tú no te puedes quedar en el 11. Nunca. ¿Me entiendes? Tiene que estar en la ola. ¿Me entiendes? Es. Es. Coño. ¿Avanzo o me quedo? ¿Avanzo o me quedo solo? Tú tienes que darle. Si ven. Vengo haciendo mi video. Mi contenido solo. En Panamá. Tú sabes. Pero en la vida no se puede hacerlo todo solo. Siempre. ¿Me entiendes? Y bueno pues. Conocí a mi hermano Brasil. Hicimos pacto allá en Miami. Y todo lo demás. Y estamos trabajando juntos. Y eso es lo importante. La vibra de los dos. Es. Totalmente diferente. Es una unión de amor. De cariño. Y de trabajo. Así que. Seguimos dándole mi hermano. Él usa mucho una frase. Que es bien inspirativa. Que es. Eh. Él dice. Brasil. Hay muchas veces. Que hay. Personas que. Hicieron lo que nosotros estamos haciendo. Se quitaron. Tan a viejo. Y ahora lo. 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 Lo lamentan. O sea. Lo que le queremos decir a los jóvenes. Es que. Hay tiempos difíciles. Hay jóvenes que tienen muchísimo talento. Y hemos conocido jóvenes de aquí. De República Dominicana. Que están haciendo. Un buen. Trabajo. Y le estamos dando la oportunidad. De colaborar con ellos. O sea. De. Que vengan con sus ideas. Y nosotros. La. La hacemos. Si hay que arreglarla. La arreglamos. Y subimos los videos con ellos. Lo que te quiero decir con eso. Es que. No pares. No hay un tiempo límite. No hay. No hay ese tiempo que va a decir. Ah. Mañana me voy a pegar. No. Nosotros tenemos rato. Guayando la yuca. Una. Una pregunta que le quiero hacer a Blaise. Y. 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 Creo que es muy importante. Porque. Sabiendo yo. La maldad que ustedes tienen. Por eso me atrevo. Y como le dije a Brasil. De entrar en la entrevista. Porque uno como. Como entrevistador. Como artista. Uno respeta mucho el espacio. De la otra persona. Pero aquí somos los mismos. Porque yo. A mi si me cuenta. Que ustedes tienen un amor. Porque se le nota. Y se refleja. Y andan siempre juntos. Ahora. La pregunta mía es. Que tu piensas de los dominicanos. Ya que yo. Te ha visto. Disfrutar tanto. Hacer parodia con música. De nosotros. Del dembow. Que te ha visto. De antaño. Cuando. Todavía no decían. Que el dembow era mundial. Ya ese señor. Hacía alguna parodia. Todo el tiempo. Que tu piensas del dominicano. Es lo mismo. Lo mismo. Es la misma cultura. Que el panameño. Creo que sepa. Que yo vengo. Ya tengo 10 años. Tratando de hacer. El paso del dembow. Yo tengo 10 años. Estudiando lo dominicano. Haciendo el pasito. Ya tu sabes. La cosa. Yo pienso que. Es la misma cultura. Es el mismo amor. No hay. No hay. No hay rareza. No hay rareza. Eh. Trabajando con. Con Brasil. Pues me di cuenta. Pues que. Que. Que el dominicano. Pues apoya. Apoya demasiado. Y. No solamente eso. Sino que nos entendemos. Porque a la hora de hacer un video. O algo así. Nosotros. No comunicamos. No. Fluimos. Fluimos. Pues me entiendes. No hay rareza. Siempre hay. Positivismo. Ahora. Una pregunta. Brasil. Que tanto. Que tanto se necesita. De preparación. Para lograr esos videos. Que ustedes hacen. Por decirlo. Casi perfecto. Ustedes. Lo hacen orgánico. O algo. Que se practica. Llegale a esto. Eso sale orgánico. Cuando el contenido. No es orgánico. No sirve. Nosotros salimos. Vamos shopping. Palmolo. Lo que sea. Nos vamos. Salimos una noche. A comer. Lo que sea. Y ahí. Donde estamos compartiendo. Las ideas. No cruzan por el frente. Buf. Blade. Es un video. Al otro día. Te he ejecutado. Es que. La vida en sí. La vida. Es un chiste. Es un contenido. La vida es un chiste. El que no lo quiera ver así. Pues está blind. Está ciego. Ahora. Yo le voy a pedir algo a ustedes. Miguel. Tú me rey de las historias. Tú que me sigues. También. Ha visto que yo también. Estoy haciendo contenido. Estoy haciendo entrevistas. Y soy artista. Porque creo que ya entramos en la era. Del contenido. Ya un artista que no hace contenido. ¿Qué pasa? Te voy a corregir. Te voy a corregir. No para que sea un artista que no hace contenido. Los nuevos artistas son los influencers. Yeah. No son los que más cantan. Los que más entonan. Los que más rapean. Esos se están muriendo hace rato. Los influencers es lo que te dan el entretenimiento. El artista no te da entretenimiento. No a todo el mundo le gusta tu música. Pero un chiste. Cualquiera te lo puede consumir. Recuerde que la palabra arte también. Artista. Viene la palabra arte. Es la persona que crea. Exacto. El creador. La persona que pinta. La persona que. Un satra. Un albañil. Un pintor. Es artista. Lo que tú estás haciendo ahora mismo aquí. Es arte. Claro. ¿Me entiendes? Ahora yo le voy a decir la verdad. Para mí. Le voy a pedir de forma oficial. Porque si hay algo que más caracterizado. Tú lo sabes que yo soy ociador. Tú estás claro. Tú eres duro. Que yo soy ociador. Y yo quiero tener una parodia. A donde yo me vea involucrado con estos dos artistas. Porque vuelvo y le digo. Brasil. Sabe el tiempo que te tengo. Te tengo un cariño. Un respeto. Y me siento orgulloso. Claro. Cada vez que veo un video tuyo por ahí. Que dicen Brasil. Yo siento es. El villamellero el mío. El villamellero. Manito. Se prendió. Se prendió. Marito. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Amor. Sí, sí. Repeto. Tú estás representando a Villamella. Claro, claro. Con el corazón. Loco. Yo tengo los años que tengo viajando. Ey. Ey. Cuando yo. Cada vez que vengo de viaje. Yo siempre vengo aquí o no. Todo el tiempo. Vengo y le doy el cariño a los tigres míos. Es que uno no puede olvidarse de sus raíces. Nunca en la vida. Y yo creo que eso ha bendecido mucho a uno. Bueno, pero tenemos un desastre. Yo espero que las autoridades tengan en cuenta que uno controla la cosa. Maceo. Mi hermano que está por ahí. Marcelo. Uno de los raperos. Que es una de las cosas que yo. Echa para acá. Echa para acá. Que estamos vivos. Yo quiero que todo. Todo el que venga ahora aquí. Disfrute. Mire el otro que está allí. Mire el otro que está ahí. Como que llama. Arrayao. Arrayao. Echa para acá. Arrayao. Yo quiero decir esto. Esta entrevista. Esto no es una entrevista. ¿Tú sabes cómo yo le voy a poner a esto? Un compartir. Compartiendo. Yo quiero que tú sepas. Entro para acá. Que ese es uno de los artistas. Que está ahora mismo más sonando aquí en Villamella. Para que lo tengan. Para que lo conozcan. ¿Sepasé, Maceo? No, la voy a poner. ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien. Desde Brasil. Desde Miquelton. Desde Miquelton. Desde Miquelton. Desde Miquelton. Tres bien. ¿Qué es que tú? Muy bien. Desde Miquelton. Muy bien. Sepasé. Ya. Sepasé a los diez. Arrayao. Señores. Miren lo que le estoy diciendo. Yo estoy rodeado ahora mismo. De talento. Mira. Música. Artista. Tú le metes a... A tu rapeíto. Yo lo voy a meter a cantar. Él no quiere. Pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer una canción. Tú sabes que también es un MC. Tú lo sabías eso. Rayao es mío. Desde que lo conocí. Te conectamos. Olvídate. Rayao. Siénteme ahí. Siénteme ahí. Espérense. Miguel. 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 Esto es lo que vamos a hacer. Esto es un familiar. Esta entrevista. Comenzó con Brasil. Coge. Coge esa silla. Porque aquí. Todo el mundo está haciendo su diligencia. Y aquí no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Y aquí el que quiere entrar que entre. Porque Brasil. Eso fue lo primero que me dijo Miguel. A mí no me ponga freno con gente. Que tú que vengas. Esto es para todo el mundo. Yo quiero que... Yo quiero que hable un chín de música. Aprovechar que estamos hablando de música. ¿Cómo tú te has hecho? Porque yo he cogido mucha lucha. Pero yo he visto que a ti. Las colaboraciones y los temas te están corriendo demasiado bacano. Me ha funcionado orgánico. Me ha funcionado orgánico. Ahora es que Alex Sensation me va a meter un equipo atrás. Y un dinerito bacano. Bueno, gracias a la gloria de Dios. Es ahora. ¿Esto es la primicia? Sí, claro, claro. No se lo he dicho a nadie. Yo te dije que era una exclusiva. Eso es ahora. Ya viene una diquera atrás del 21. Que las cosas se van a hacer a nivel... Ya tú sabes. Por eso es que hago la música limpia. No digo malas palabras. Trato de que la imagen siempre esté limpia. Y aparte de eso, yo lo que le quiero dar un consejo a todo el mundo. Dale. Que hay muchos influencers que me escriben. Ah no, que es más difícil porque estoy en República Dominicana. Que es más difícil porque estoy aquí. No es difícil. Todo se puede lograr. Busca la forma de hacerlo. Si fuera así fácilmente de tu escribirle un famoso, de que te ayude. No lo vas a lograr. No lo vas a conseguir. Pues si fuera así todos lo hiciéramos. Todos fuéramos famosos. Todos fuéramos influencers. No hubiera fanático. No hubiera nadie. Me entiendo lo que te digo. Confía en tu trabajo. Confía en lo que estás haciendo. Date tiempo. No te desespere. Date el proceso. Que lo bueno va a llegar. Órale a Dios. Nosotros dominicanos somos bien religiosos. Creemos mucho en Dios. Dios obra bueno. Cuando tú haces las cosas bien. Ahí tú vas a estar. Ahora cuando corones. No te olvides de la gente que te la están dando. Ahora Brasil. Yo te quiero hacer una pregunta. Son dos. Si yo te veo con un equipo demasiado duro. Un equipo profesional. Que de manera personal quiero felicitarlo. Si tú tienes esa preparación ahora mismo como musical. Como te vas a lanzar. Porque yo sé que estos son los calentamientos. Lo que viene ahora es una organización. A lo que es un artista. Al mejor nivel. ¿Cómo va a ser ese equipo de trabajo? Si tú estando ahora mismo en parodia. En vainita. Tú andas con una manada. Bacanísimo. Cuidándote. ¿Cómo ser ese equipo? Eso no cambia. Ya yo trabajé. Lo que es una plataforma. Yo trabajé una imagen. Gracias a Dios. Lo trabajé con el sustento de mi sudor. O sea yo invierto en mi proyecto. Yo. Yo saco todo de mi bolsillo. Todo yo. El que viene hacia mí a comprar el producto. Tiene que adaptarse al sistema que ya yo tengo. Todos esos chamaquitos que andan conmigo. Tienen que beneficiarse durísimo. Todito. Ellos lo saben. Que cualquier vuelta que se dé durísima. Y yo tengo que andar con cinco. Arratar siete, ocho de ellos. Llevámelo. Y viajar al mundo con ellos. Eso va a suceder. Eso viene en mi contrato. Mis redes sociales las manejo yo a mi forma. Y yo elijo con quien quiero trabajar. Sea grande, chiquito. Como sea. Todo el que está alrededor ahora. Con este proceso bonito que está pasando con uno. Que el mínimo que tú pienses. Que mi primo o él. Comparte un video. Mira a él. Se pone un t-shirt. Crean las camisas. Crean aquello. Para darle apoyo a lo que se está haciendo. Ya cuando uno corone. ¿Tú crees que yo le voy a hacer un t-shirt? Voy a darle espalda. Porque fulano me firmó. No va a suceder. Yo sigo dándole yo. Yo lo voy a coronar. Aunque se toma un chismas de tiempo. Pero si llegó ahora. Si Dios quiso. Y coronamos la vuelta. El contrato lo hace uno, no ellos. Ahora. Otra pregunta. Yo quiero saber. Una persona. Porque. A mí me ha gustado ver algo. Como artista. Como alfa. Como. Por decirlo así. El mayor. Y un sin número más. Siempre dicen. Yo lo veo todo. Porque la gente cree que. Porque tú eres famoso. Tú no ves quién está poniendo su huevo. Y quién lo está pelando. Y quién lo está viviendo. Y quién tan bacano contigo. Yo quiero saber. En lo especial. Porque esta entrevista. Tiene algo muy especial. Que es Villamella. Porque estamos trabajando duro. Como yo te lo había dicho. En la entrevista. Ahí vemos un Arrayao. Un Zafiro. Hablando lo que es en parodia. El chino. El motoconcho. Muchos. La enana. Un sin número de cosas. Que tú has visto de Villamella. Y que te parece el trabajo. Que están haciendo los muchachos. Villamella es un talento. Durísimo. Cuando yo empecé a ver. El trabajo de Arrayao. Yo me quedé así. Mierda. Pero el tipo. Tiene un talento. Y tiene un. Tiene un contenido. Incansable. O sea. El contenido de Villamella. Es diario. Yo no te puedo. Subir contenido diario. La mente se me cansa. O sea. No tengo la energía. De grabarte todos los días. Hay lunes. Que Blaze se levanta. Fresh. Baja a la playa. Se bebe el cafecito. Sube nuevecito. La lactose. Usa música. Se da su porrito. Que le gusta. Nítido. La mente se le refresca. Sube. De Brasil. Vamos a grabar. Y yo tiraba en una cama. Que no me levanto. Yo te duro tres. Cuatro días. Acostado en mi cuarto. Trancado. Solamente entra la comida. Par de carnecitas con una brega. Durante el día. Y ya. Y no salgo. No hago contenido. Esta pregunta va para Blaze. Claro. Porque la tuya. Aunque estoy en internacional. Para mí le cabe a él. Claro. Y no lo que nadie vaya a pensar mal. Porque ustedes siempre iban haciendo chistes. Esta pregunta. Tú querés ya más. Fuera de la República Dominicana. Cuáles países. Para nosotros aprender un poco. Tú ves. Que están. Trabajando fuertemente. O tú puedes poner. Este país está entre los número uno. O hay más. O cuáles son los países. Que se está trabajando. Más parodia. Más contenido. Como lo hacen ustedes. Bueno. La verdad. Yo pienso que. Que esto. Esto ha evolucionado. Como la música. Lo voy a poner así. Como el ejemplo. No. Yo pienso que. Jamaica. Tuvo su oportunidad. Panamá. Tuvo su oportunidad. Puerto Rico. Tuvo su oportunidad. Ahora yo digo. La oportunidad que la tiene ahora. De República Dominicana. Por ley. Por ley. Por ley. Y la tiene hasta el momento. Yo pienso que. Las personas que están haciendo. Los. Los. Máximos contenidos. Pues vienen de acá. De República Dominicana. Y. 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 Porque. Me siento contento. Como te dije antes. Ya son diez años. Son diez años que yo vengo siguiendo. La cultura de República Dominicana. El. Vengo. Vengo. Consumiendo ese. Dembo. Esa gente. De. Así que. Yo pienso que. Esta le toca a la República Dominicana. Bueno. Un ejemplo. Para Pado. Aquí. A mi izquierda. Quiero preguntarle. a mi hermano Arrayao ¿qué tú piensas Arrayao de tú ser uno de las nuevas revelaciones como decir en la música la nueva, ¿cómo se dice? revelación del año si aquí en Villamella por decirlo aquí o en cualquier renglón del país entero, para mí tú cabe mencionarte como revelación del año ¿qué tú piensas ahora mismo? tú estás sentado con dos personas que son ejemplos a seguir a niveles admirables de que están haciendo un trabajo bien duro, ¿qué tú piensas al tenerlo aquí contigo ahora mismo, sentado ahora mismo? bueno, ¿qué te digo? el que persevera triunfa el que trabaja triunfa yo cuando veía Brasil en Instagram, yo decía miércoles, brother ese tipo, vale y el pan aquí, a Blake de Panamá, esos contenidos, papá fuego, fuego, son dos motores de inspiración, son dos propulsores de la carrera, ¿tú entiendes? y son dos ejemplos a seguir entonces, ellos son inspiración en un futuro no muy lejano bueno, yo me imagino yo creo que sí, ya tú tienes colaboraciones claro, con el Blake si yo lo he visto que ya tú tienes colaboraciones ¿tienes colaboraciones con Brasil? no, no, no sí, nosotros aprendimos sí, claro tengo colaboraciones con los dos y vamos a hacer colaboraciones también en Miami también no me pueden dejar, señores miren, le voy a decir una cosa son cosas, como él dice son cosas que no podemos parar ¿por qué no podemos parar? porque voy a irme un poco más profundo dale, dale sí, porque a veces Dios nos toma como instrumentos ¿para qué? para motivar a otras personas que eso es lo importante por eso son cosas que nunca vamos a parar a Brasil nunca manito para seguir dando déjame preguntarle ahora a uno de los artistas de nosotros en el barrio que me gusta que tú te has sentado aquí para que tú lo veas como fuera del ámbito tú como artista pero ahora yo quiero saber ¿qué tú piensas el trabajo que están haciendo estos muchachos? ¿qué influye en ellos en la sociedad y qué tanto la sociedad lo acepta a ellos? no, ellos influyen en todo en el área de la música en el área de divertirse uno pone un video de Brasil y se divierte también se limpia los ojos porque sube un par de mujeres duras también ¿eso es lo que más te gusta? no, a mí no la mayoría tú me entiendes rayado que da su galleta a su gente de vez en cuando espérate hay una cosa esto es vivo yo quiero preguntar atiende la cámara ¿cuál es el contenido que más te gusta de Brasil? vamos a preguntar a los muchachos a ver si están activos con Brasil en el yate en el yate ¿qué es lo que te gusta de el yate? a ver esas mujeres esas mujeres vamos a seguir preguntando ven acá ven acá ven acá ven acá tu vergüenza ven acá pariguayo ven háblame del contenido de Brasil ¿está trabajando duro o está haciendo bulto? ¿qué es lo que tú dices? no, no él está metiendo manos está metiendo manos en vez de la suciedad tú sabes ¿te ha ido para Japón con una mujer de esas que él presenta el yate? no, no sé sincero no me venga a mí que no di la verdad porque yo me fui no, no yo estoy loco porque me lleve él no me ha llevado todavía pero estamos en eso ¿no te ha llevado? a los muchachos ven acá yo lo dejé a los muchachos tirados ellos están bebiendo el presidente ven acá yo quiero que tú me digas de ese contenido de los muchachos de los influyentes que están trabajando ¿qué te parece el trabajo que está haciendo el Blade que está haciendo Arrayao que está haciendo Brasil dime en realidad ellos están haciendo un trabajo excelente tú sabes y son dignos de mi respeto y mi admiración porque son jóvenes que se han superado vienen del barrio tú sabes están haciendo contenido limpio tú sabes algo social diferente porque por ejemplo hoy en día ellos fueran delincuentes ellos se han dedicado a las redes sociales y están manteniendo su familia por ahí se toman su cuerpo por ahí tú me entiendes yo les deseo mucho éxito bendiciones a ellos déjame ver a ver que tú dé su opinión da tu nombre identifícate para que el público de Miguel el sofoque te tiene chiclísimo y tú te pones a curarte con esos tigres y tú como te olvida como tú sabes el sistema y te metes en esa ola y también nos da inspiración a todos los otros de que sabemos que se puede y ese contenido de las mujeres del yate tú le has tirado esa vitilla de Brasil pero esa es la vuelta ese yate tuyo tiene mucho view y que es lo que tiene yo lo voy a estar presentando voy a ver si con Dios por delante logro tener la imagen para que ustedes tal vez puedan entender yo no entiendo por qué a ellos les gusta entrando esa parte del yate pero lo que existe es que nos ha dicho que se demuestra yo no vendo falacia porque tú eres pana mío el amor mira como está me ha gustado que tuviera una cámara de aquí para allá para que vea como está todo uno se gana ese cariño ese respeto porque uno es de ellos ellos me tienen aquí por ellos estamos aquí o sea cuando yo salgo que ellos me piden fotos así es una foto un videíto eso me hace sentir bien pregúntale a los muchachos yo me les bajo de la guagua a tirarme las fotos yo me bajo digo dale venga vamos a esto me tiro las fotos eso me motiva a seguir trabajando eso es la palabra correcta motivación a seguir trabajando esos pequeños detalles cuando nos vemos en la calle yo me quedé impresionado la verdad cuando yo vine aquí me bajé del avión tú sabes cuando tú vas del avión que tú vas por ese pasillito que están las personas ahí recibiéndote con las maletas el blade en república yo que tú no te imaginaba la presencia que tú tienes en este país para nada hermano para ni un poquito bueno bueno pero yo te acabo de decir de forma especial y adelante mira mi mamá la tengo en el cielo arrayada o sea que se murió y por la memoria de mi mamá yo soy fanático tuyo como te lo vuelvo y te lo he dicho varias veces a veces uno no sabe lo famoso o lo tan querido que es en otro país pero me da gusto de que tú ya sepas que en este país te bautizamos con la segunda casa que aquí tú puedes hacer lo que tú quieras aquí con el rey de las historias Villamella que le hacemos le damos el chicharrón le damos la llave del chicharrón aquí mañana vamos a grabar un video estoy pensando en la idea basado en Villamella o sea en el área lo vamos a grabar afuera cuando de una vez venimos para acá grabarlo o grabamos como yo el que yo grabé que se fue viral que lo grabé al frente de allá de donde nosotros nacimos ahí mismo pero tengo una idea para que salga todo el mundo en el video y hacerme una cosa bien bonita bueno yo yo como te había dicho al principio aquí tenemos Pablo Amira hasta pensaba hacer esta entrevista más corta pero no hay forma posible porque sigue influyendo la palabra sigue llegando la gente el teléfono lo tengo reventado tú sabes que estaba bajo agua iban a hacer algo estaba lloviendo estaba lloviendo el tiempo de Dios es perfecto el tiempo de Dios es perfecto podemos esperar algunas colaboraciones ya que ahora yo te quiero hablar directamente como artista no, no, no no quiero hablarte como contenido del que tú haces si no ahora vamos a hablar un poco más o musical que podemos esperar que viene mira tengo una colaboración con Zion y con Pickbull y una canción que se llama Llegamos a Miami ese va a ser uno de mis próximos hits gracias a Dios es una canción que va a salir en esta semana también con el mayor Sekibizini y Allen ese es el hijo de Anthony Queen de Anthony Queen y wow si sigo mencionándote muchacho tengo un tema con el Leo RD una bailita con el Meloso voy ahora a ver a Braul y a Tokichi a ver que se nos inventa yo tengo un sin número de temas tengo un tema con Nacho también tengo temas es que no hay forma no hay forma de a ti de negarse una colaboración porque ya tú has hecho un nombre que es basado con respeto y lo más que me gusta de ti que tú no has necesitado de la controversia mala cuando hablo de la controversia mala de la vagabondería a un sentido malo porque tú tú haces vaina bacana en los yates una cosa exótica que lo puedes ver por decirlo así hasta los niños pero no te pasa no te vemos así haciendo volvosidades lo más que tú haces una nalga porque en verdad tú sabes que a veces uno es fresquito saco, uno se bebe un par de tragos y uno se le va la mano pero después de ahí no, no, no cero volvosidades es un contenido sensual tú vas a la playa tú ves mujer en bikini es normal ahora lo único que estoy haciendo es ponerlo al internet que es un arma de doble filo como puede ser positivo puede ser negativo hay gente que lo ven positivo otro lo ven negativo etcétera a mí no me interesa como lo vean siempre y cuando yo no le estoy haciendo daño a nadie y esté aportando algo productivo a la sociedad le damos cuando haga cualquier donaciones cosas en el barrio ahí tú me llamas y tú verás si lo que se está haciendo está bien o no tú sabes que me da gusto de que tú menciones eso yo sé que tú lo mencionas porque como tú me sigues también de toda la vida sabes que Miguel Tom tú haces de todo una de las cosas más grandes que tiene Blay es las obras sociales no tengo nada pero tengo el deseo de darlo todo y cuando digo darlo todo yo toco puertas como lo ha hecho Brasil toco la puerta Chimbala Brasil fulano esto y esto cuando yo no tengo nadie cuando yo no tengo nadie le puedo resolver un problema porque yo creo que si las bendiciones no son compartidas no son de nada no se sirven de hacerle nada Huaricano te agradece mucho porque aquí vino uno ahorita y dijo óyeme la cara de nosotros de Huaricano por decirlo de ese lado específico es Arrayao ¿tiene compromiso Arrayao con su gente de Huaricano sí o no? oh pero claro Huaricano no quiere Huaricano no ama en la pandemia no hicimos eco de Huaricano claro que sí tú estás como tímido yo te siento no 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 tú sabes que anoche estabas no en la jacojo en la jacojo estabas no anoche y ya tú sabes se rompió ahí se gozó bueno manito yo que te digo ya para mí esta entrevista no quisiera terminarla porque en verdad vuelvo y te digo esto no es una entrevista esto es algo que estamos disfrutando yo quiero esto es a los fokers esto se va así mimito y no a los fokers lo importante de esto es que Brasil aparte que a pesar que estoy aquí en República Dominicana yo me siento como en casa seguro me siento como en la tienda de mi barrio en mi casa y es cómodo es agradable la tienda es como que tú dices el colmado ahora mismo colmado exacto aquí usted le dice el colmado y en Panamá le decimos tienda así mismo es bueno Brasil antes de despedirnos yo quiero que tú me le des ha dado varios consejos porque tú eres si tú tienes eso porque eres una persona que yo creo que sin saber que estás dando consejos las palabras tuyas son consejos porque a veces salen del corazón a veces hay gente que tienen que programarse para dar un consejo y habemos otras que hablando damos consejos ¿se entiende la palabra? yo quiero que tú le des un saludo le des un par de palabras más ya específicamente a todos esos soldados que están subiendo y también que motive a los muchachos de Villa Meya como yo le estoy diciendo a Marcelo le estoy diciendo a Julio Rititullo y a todos yo tengo un compromiso de subir este movimiento de poner mi granito de arena a Rayao y todo el mundo yo te voy a apoyar con ese compromiso no lo voy a hacer solo no te voy a dar un consejo de que por ganarme el premio los muchachos te dan consejos y te dan una buena vibra en sus videos lo que si yo me voy a unir a un movimiento de que vamos a ver más unión vamos a apoyarnos más o sea mientras más nos apoyemos el movimiento crece más tú cruzas por ejemplo a Colombia y tú tienes 20 o 50 influencers que se trancan en una casa a crear contenido y no va a haber gente que pueda con ellos porque entre esos 20 influencers hay más de 60 millones de seguidores todo el mundo crece pero cuando tú vienes te va a virar crece tiene 200 mil seguidores 300 mil seguidores y viene en aceite y le cruza al que está subiendo que nada más tiene 15 mil o 30 y no quiere colaborar con él porque te siente más grande tú lo que estás haciendo tú mismo que te estás hundiendo porque cuando él se vaya a virar que le llegue el tiempo del que él te cruza él no va a grabar contigo y van a estar así vuelve de nuevo a pasar muchachos ahí está el flaco sonando que no él dice que sí y él dice que no no dice que sí y él dice que no y que nunca le paren tampoco que no le bajen nunca le bajen tampoco que nunca se rindan van a haber momentos turbios va a llegar un momento que van a estar en la pampara pero va a llegar un momento turbio que nunca le pare porque tú no sabes qué es lo que puede pasar más adelante Arrayao ¿qué tiene que decirle? oh un salido que ya te va a oh perdón excusa esa gente que está trabajando siguiendo trabajando y tiene mi apoyo tirándome al bien y colaborando bueno Marcelo dame tu consejito no que tiren para adelante siempre que no le bajen nunca y Dios va primero ante todas las cosas ya ustedes saben a ti está muy lejos bueno esto en vivo la negra déjalo tú sabes que siempre pasan estas cosas en los barrios bueno yo les voy a dar este consejo para cerrar esto de manera magistrada siempre dejo que sean los compañeros que den los consejos pero mírenme mucho que ustedes lo que me conocen saben que tengo blaze pila de tiempo y mucha gente me pregunta Miguel Tom ¿por qué tú tienes tanto tiempo y tú no te quites y te quites y yo porque ahí está la clave yo disfruto lo que hago entonces no me puedo quitar de lo que yo disfruto nunca me voy a rendir nunca hay que rendirse en la vida nunca porque rendirte de lo que tú disfrutas tú puedes rendirte de ser un delincuente de ser una persona mala no 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 te voy a explicar te voy a explicar él es artista nosotros somos artistas creamos contenido y llega una etapa donde tú te sientes tocado como que no crece como que coño ¿qué pasa? y eso da como que tú te quieres quitar volver a una vida normal y dejar toda esa vaina es peligroso esa etapa lo que hay que relajarse y seguir dándole eso también tiene que ver mucho con las personas que están a tu alrededor ¿me entiendes? porque las personas que están a tu alrededor también tienen que apoyar en lo que tú estás haciendo porque si no te apoyan obviamente tú vas a sentir esa negatividad esa mala vibra así que por eso te digo o sea si tú tienes que alejar gente de tu vida pues hazlo porque acuérdate que es la tuya tú naciste solo y seguir dándole Brasil yo iba a terminar sin decir algo que manifestaste tu apoyo y tu felicidad por la liberación que le acaban de dar el compañero de Roche ¿cómo te sientes tú en lo personal de lo que acaba de pasar? yo gracias a Dios soy una persona neutra yo no estoy de aquel lado ni de este lado ni de aquel lado ¿por qué me manejo de esa forma? porque ya cuando tú tienes artistas internacionales que te la dan por tu manejo tú no puedes dañar eso porque de que te ey asegúrate de esto que te voy a decir de que te ven en un chisme con el que menos tú creas en así se te quitan ¿tú sabes por qué? no es tanto por la farándula sino porque todos tenemos familia yo no puedo estar tirándole a un influencer cuando viene a ver yo lo apago lo desaparezco y me quiero hacer un daño ya a lo personal entonces yo tengo familia que anda en la calle que son personas comunes regulares yo evito eso el artista ya establecido con dinero no le gusta el chisme es por eso para que los problemas no se vayan a nivel personal ya eso se cuida bueno quiero dar un saludo a mi hermano de Metro Urbano Magazine a Negraf que siempre está apoyando siempre está también siendo positivo te recuerda que lo tenemos nosotros a Negraf de esa página de Instagram de aquí de Villamella que estamos apoyando el movimiento escríbanme al DM que lo voy a seguir a todito influencer nuevo escríbanme que lo voy a empezar a seguir si están trabajando música cartita escríbanme al DM yo lo voy a chequear y lo voy a empezar a seguir vamos a crecer todito juntos que yo no soy mejor que ustedes nosotros andamos en apoyo estamos en apoyo estamos en apoyo a gallina a caballo a pollito bueno señores quiero despedirme de esta manera darle las gracias a ustedes muchachos de verdad que me siento en Hollywood así que se dice no sé si está mal dime tú que tú eres americano en Jubilus en Jubilus me siento porque estoy rodeado de estrella y darle las gracias primeramente a Dios Villamella que siga para adelante a todos los influyentes también como acaba de decir Brasil tírenme que ustedes saben que yo nunca he tenido un no no hay una persona que me diga Miguel Tom tú me diste un no así que ya ustedes saben esto ha sido todo por ahora porque vamos a seguir dando pila de contenido y pila de cosas ya tú sabes Miguel Tom el rey de las historias vamos a esto duro 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 Miguel Tom el rey de las historias de las historias de las historias de las historias